La vida es una movie, movie, movie 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 Hay que vivir No seré protagonista pero tengo un buen papel De que a mi nadie mejor ni tampoco yo La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie Hay que vivir Y en escenas de mi vida tuve una gran decepción Porque una cruel villana me destrozó el corazón La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie ¡Ay, qué movie! Y en este largometraje pude tener más acción Con muchas actrices bellas, pero solo Dios Solo Dios curó mi dolor Solo Dios curó mi dolor Mi Dios es fiel Mi Dios cura las heridas Él lo sana todo Dígaselo al mundo que Dios lo sabe Cholito de papi Tú ves que sí Que tú también lo tocas bonito Con Yosibi La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie ¡Ay, qué movie! La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie, movie ¡Ay, qué movie! Hoy quiero que sepan algo Y lo digo muy en serio No quiero ser un actor De película de misterio Misterio Sombras de negros ¡Ay, qué movie! La vida es una movie, movie, movie La vida es una movie, movie ¡Ay, qué movie! José Veras Tu manchu La vida es una movie Es la vida